Hola, ¿qué tal? Soy Tony Galindo, estudiante de Zubo en Barcelona y estoy con Coto y Richard. Juntos somos Urban Effect, grabando la siguiente coreografía. Si te gusta, dale like y suscríbete. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, un de flota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Boy. Boy. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback. He's hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this canani is undefeated, eh. He say he really wanna see me more. I said we should have a date wear at the Lamborghini school. I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? My boss got no class, who bitches is broke still? I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. Why the love be so fake, but the hate be so real? El booty sobresale de mi traje. No traje panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Sog� My body already know how to play We'll work it, keep it tight everyday And I know you need a taste And I'll, ooh, I'm fallen in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on a moto, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I'm in the party Yo soy fiesta, blow out your candles And have a siesta They can try, pero no one can stop me What my talkie-talkie wants Yeah, my talkie-talkie, good, come on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, talkie-talkie, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-talkie, talkie-talkie